Con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos Al máximo Con la más alta tecnología Presenta El sonido que retumba perrón Mágico Encendido de PC El sonido que retumba perrón Ajá Bueno pues nomás y queridos por ahí nomás a menos Vamos a ver como se alimenta en este lugar En este programa es un fruto especial Para soldarse en cielo a toda la banda bailadora Que hoy vino a bailar, vino a disfrutar En esta gran noche Vamos a menos el famoso flaco de oro La cámara chambera Para saludar al Juanito Like Bueno ya está grabando En esta ocasión Se va a quedar bien grabado La grabación, los videos En esta ocasión Para saludar a las dos cámaras Cuando ya nos están acompañando Así que vámonos con este número Se tenga un personal especial A tal la bandera chambedora bailadora Que hoy Dicen presente Bienvenido esta noche Para que baile toda la banda chambedora bailadora Esta noche toda la gente de Queen de Nueva York En el mero barrio En el mero barrio En el mero barrio de los paisanos Toda la russberg Esta noche Iniciamos buenas noches Toda la bandera chambedora bailadora Venga Iniciamos hoy Llegaron las cámaras grabando Ya llegaron las cámaras grabando La cámara chambera Ya grabando el evento Hugo Juanito Online Esa noche Ándale Venga Mediapermaciones Angie Ah, chingado La gana famosa Angie Llegaron del evento Sonidos son deseados Con la mano de laico Con un chambazo bien perrón Chambando Otro más Chambando Otro más Chambando Vamos a la pista bailar y gozar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a la pista bailar y gozar Cumbia, cumbia, cumbia Para la cara y el negro Toda la gente de Brooklyn Cumbia, cumbia, cumbia Con un chambazo bien perrón Con un chambazo bien perrón Chac Cumbia del negro Con la güerita Cumbia del blanco Con la cumbia del sonidero Cumbia del negro Cumbia del negro Cierra con motores Cumbia del blanco Venga Los sabores Venga Los sabores Supercombo Los de Ándale Este ritmo sabrosa Este ritmo chamba manía Que bailen las luces Chicos Con estas luces Ándale A bailar A bailar Con la bandera Chambetora Venga Cumbia del negro Cierro con motores Esta es la cumbia De los sonideros ¡Favor! Venga Venga Esta es la cumbia De los sonideros Vamos a la pista Bailar Y gozar Esta es la cumbia De los sonideros Y con los ciris Bailar Y gozar Cumbia 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 Con sabor Del negro Con sabor Toda la bandera Poblana Gente negrista Cumbia del negro Costa güerita Vamos arrancando motores Costa mi negra Bienvenido soy Mi baile pueblita Cumbia del blanco Venga El que sabe Sal Chambetora De costa De costa De costa De costa De costa Esto es la cumbia De los sonideros Y con la pista De los sonideros Y gozar Venga Para Ese famoso peto Cumbia Cumbia Vamos a la pista Bailar De costa De costa Un cumbia Perla Un cumbia Un cumbia Un cumbia Con la pista De costa De costa Perlita Con el champazo Bien perro Chamba Tumbia Vernegra Otra huelita Tumbia del blanco Otra huelita Tumbia del blanco Tumbia del blanco Venga La tormenta sonidera ¡Oh! ¡Ay, garo! ¡Muy empeñito soy! ¡Ajá! ¡Fembra con el bachambas! ¡Fembra con el bachambas! ¡Champos! ¡Champos! Con estilo Elegalcia Jugó el famoso Charlie Ruiz Hasta perfecto con Ines Sonando todo en Nueva York ¡Está! ¡Presente! ¡Muy empeñito! ¡Perrón! ¡Champos! ¡Ajá! ¡Bugata la mano del bros! ¡Esta noche! ¡Tota la bandera! ¡Champos! ¡Esta hora bailadora! ¡Venga! ¡Ajá! ¡Vací repasito! ¡Vací repasito! ¡Champos! ¡Vací repasito! ¡Vací repasito! ¡Vací repasito! ¡Vací repasito! ¡Champos! ¡Champos! ¡Oye mi sabor! ¡Las cámaras grabando! ¡Juanito live! ¡Esta es la cumbia de los canideros! ¡Vamos a la pista a bailar y gozar! ¡Hola la gente de Acrisco! ¡Esta es la cumbia de los canideros! ¡Y con los tiris bailar y gozar! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Con sabor del ne! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡¿ ¡ huh? ¡Con sabor! ¡Si por su movimiento te ve! ¡Vente negrita! ¡Vocitoцип quiser el dedo! ¡Arrimad de los barrios! ¡Habuerita! ¡Juanito live! ¡Juanito live! ¡Juanito live! ¡Juanito live! Y no que no se podía oiga Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 Chamba